Buenas tardes, bienvenidos al Museo Enológico de Puerto Seguro. Este museo nació como una idea de José Manuel Hernández, mi suegro y yo, a partir de una cama de hierro, que ya veréis después también dentro del museo, y está dedicado un poco al trabajo que hacía la gente, a cómo se apañaba con lo poco que tenían, a cómo entonces se reciclaba y se reutilizaba todo y se aprovechaba todo lo que se tenía. Una de las muestras sería el yugo de mulas, que se utilizaba para hacer las labores del campo, para arar, para todas las tareas que se tenían que hacer en el campo. Y siempre llevaba una azuela, que es esa herramienta que tiene forma como de achita y como de martillo, por el otro extremo, que era la que se utilizaba un poco para si había que arreglar o ajustar algunas de las cuñas del arado o si había que hacer alguna pieza nueva porque se rompiera. La gente cuando iba al campo, con sus animales, se tardaba un poco en llegar y lo que no podían era volverse a las. Entonces era lo que se trataba, aprovechar un poquito siempre el tiempo, aprovechar los materiales, aprovecharlo todo. Y bueno, pues está dedicado a ese trabajo incansable y tal. Otra herramienta que no lo hemos calculado antes, pero son los zachos, los azadones. Voy a cogerlo. Estos zachos eran de una forma bastante más alargada, bastante, mucho más grande que lo que son actualmente o lo que es este actualmente y tenían una cuestión y es que a base de trabajar y de picar y de picar y de picar se iba desgastando y se iba desgastando. También las rejas de los arados se desgastaban y era necesario echar una nueva punta, lo que se llamaba echar una empicadura. Bueno, pues esta es una de las rejas y esta otra en la que vemos lo que llamaban la empicadura. Es decir, a base del trabajo se iba desgastando y lo que hacían era volverle a echar otro añadido, otra punta de hierro y al cabo del tiempo se volvía a gastar, le volvían a echar otra empicadura. Aquí también es muy claro, ¿no? El desgaste hace que después se limen los bordes y que por lo tanto casi lateralmente apenas se nota, aquí incluso la tiene por debajo, casi no se nota, pero esto era a base de trabajo, 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 trabajo. En la construcción de este museo hemos empleado también materiales y hemos expuesto también materiales de construcción, propios de la construcción, los pilones, las pilas, los tejones grandes y las tejas. Tejas que eran decoradas o que eran escritas con un palito de madera cuando aún estaban tiernas, antes de cocerlas, ¿no? En esta aparece, esta teja tiene un poder sobrenatural que Dios y la Virgen de Fátima le ha dado, que quien la lleve tiene que rezar diez rosarios, si no le castigará con las penas más, con las desgracias más grandes de la casa. Y esta que la escribió el propio tejero, dice, esta teja es la última que se hizo de la temporada del año 1946, el día 3 de octubre, miércoles a las 4 de la tarde. Ahí terminó su sesión de ese año. Hace el número 15.000 en piezas en el tejar de Bouza, ANC, que son las iniciales del tejero. Y aquí, pues, veis, hay otras, esta 2, ENAMORA y otro 2, otro número 2. Son cosas también curiosas de las cosas que la tira. Esta es la parte de la cuadra que está dedicada principalmente, pues, a los arreos, a las cosas que se utilizaban con las caballerías principalmente, y algunas también con la caza, ¿vale? Entonces, una de las piezas que a mí me gusta mucho enseñar es esta, que es un ventril. El ventril se llama así porque iba en contacto con el vientre del animal, de las caballerías. Esto se ponía al término de las cuerdas, de las sogas. Este es otro ventril y se ponía al término de las sogas. ¿Cuál era la función? El que pudiera la soga correr por el ventril y apretar bien la carga sin que se destensara. Y al mismo tiempo se evitaba el roce de la soga con la soga, que provocaría un mayor desgaste de la cuerda y estropearse antes. Por lo tanto, lo que se procuraba era eso, atender el que la carga fuera segura y al mismo tiempo cuidar los materiales y tal. Normalmente están hechos a mano, ¿no? Yo tengo aquí una de donde salía el ventril, un trozo de madera de una horquilla, ¿no? También está relacionado, o también tenemos cosas, objetos relacionados con la caza. Por ejemplo, está en la huronera. La huronera, donde se metía el hurón, se buscaban las entradas o las dos entradas o las dos posibles entradas de la conejera. En una de ellas se ponía una de las redes y por el otro se echaba el hurón. El conejo, en cuanto guía al hurón, pues salía corriendo. Y la última, que era muy, muy, muy tranquila, se buscaban lo que se llamaban los alares, que eran los caminitos que hacen las perdices y los perdigones a base de pasar por allí. Se buscaban los alares, se hacía un agujero en el suelo, sobre ese suelo se cubría con esta piedra y se ponían unas, con estas tablas y se ponían unas piedras para que no se pudiera levantar. Cuando las perdices pasaban, las perdices gordas sobre todo, caían y quedaban encerradas, no podían saltar, quedaban dentro del agujero. El padre de mi suegro, pues cogió en cierta ocasión nueve perdices y cuando le felicitaba no estaba conforme del todo porque el padre de otro señor, del que fue alcalde de aquí de Puerto Seguro, había cogido once en el mismo agujero. Entramos en lo que es el portal de la casa y en él se han distribuido una serie de objetos como la máquina de coser zapatos, que es una auténtica joya, que además se mueve, funciona, funcionan todas las piezas. Y otra de las piezas más curiosas y más queridas, porque fue con la que trabajó muchos años mi sogra, que era Matea, era el teléfono, era el único teléfono que había en el pueblo, no tiene numeración, como veis, se manejaba activando la manivela y tal, y entonces lo cogían en la centralita de gallegos, después esa centralita se trasladó a Villar de Ciervo. Y como otra cosa curiosa ya dentro del propio portal, que muchas casas lo tenían, era el pozo que estaba dentro de la propia casa. Como veis, estaba tapado y tiene su brocal y tal. Bueno, pues estamos en el dormitorio, tratábamos de recoger lo que era el dormitorio de una casa, con la decoración normal y la cama de hierro. Bueno, esta fue la verdadera culpable de este museo, porque la tenía José Manuel, la tenía en un gallinero, protegida con tablas para que la gallina no hiciera nada, pero fue cuando pensamos que podíamos tener una habitación solo con objetos antiguos, con objetos que ya no se usaban, que actualmente no se usan. Y bueno, pues esta fue la culpable de que surgiera aquella idea del museo. Entre las cosas, esto que siempre estaba la cabecera de la madre de José Manuel, que se quedó viuda, relativamente joven, y bueno, pues es una caña y que parece una caña de caminante o algo así. Y como las cañas de caminante, pues llevaba al final, llevaba una defensa, lo que se llama una defensa. Ella dormía más a gusto teniendo la defensa allí al lado, a la cabecera de la cama, ¿vale? Y por último, pues una de las cosas de los objetos que han entrado en el museo y que vienen de fuera, y que es la máquina de coser guante. Que tiene su curiosidad, porque la aguja va muy visible, muy visible a la vista, va muy visible a la vista para que pueda tener una cierta precisión. Bueno, pues estamos casi ya en la penúltima sala del museo. Esta es la sala, precisamente, está dedicada a los oficios, a la matanza y a la escuela. A la escuela porque yo soy maestro, y entonces, pues, lógicamente tenía que tener una verse en el museo el que yo era maestro. Una de las piezas que está aquí puesta en la pared, que es esta tabla, era como eran antiguamente los pupitres, unos pupitres corridos, largos, con los agujeros para los tinteros. Una de las piezas que yo considero, además, de las más valiosas es este tintero. ¿Por qué? Porque estos tinteros casi casi nunca llegaban a viejos. Se rompían, se destrozaban, y entonces, para mí, es una de las piezas sentimentalmente más valiosas. No es la más valiosa del museo. No creo que haya objetos valiosos en este museo, pero sí tienen una connotación sentimental muy grande. Bueno, pues en esta tabla escribían, había un montón de iniciales. Todas esas iniciales correspondían a chavales que, con sus navajillas, en aquella época, las grababan. Aquí tenemos una relación de las señales, de las iniciales que hemos logrado identificar, ¿vale? Y que corresponden, pues, con alumnos de distintas épocas, también es verdad. Y también hemos visto que había algunas como que estuvieran recicladas o reelaboradas y tal. La otra parte dedicada a la escuela, pues, sería el pupitre, con los dos niños, con sus cuadernitos y sus tareas, con la braserilla, en la parte de abajo, para darle calor. Y ya el resto de la sala, pues, se reparte entre otros oficios. La batanza, la panadería, las herramientas del labrador y las herramientas del carpintero y del zapatero que están detrás vuestra. Hemos llegado a la cocina, a la última estancia ya de la casa. Y aquí, pues, también numerosos objetos propios de la cocina y de las tareas de la casa, la espetera. Y unos objetos que me gusta a mí destacar, pues, son estos, son los sellos del pan. Aquí pone AR y NH, que eran las iniciales de Agustina River y Nemesio Hernández, los padres de mi suegro. Y que era, tenían panadería. Y entonces tenían que poner el sello del pan, son los pintores o sellos del pan. Recomiendo una visita al Museo Provincial de Salamanca, que tiene una colección muy buena, muy buena de estos sellos. Pasamos también ya por lo que serían las medidas, tanto de leche como ovino, o las medidas de aceite, que se llamaban panillas. Generalmente, alguna medida como esta, que tenía dos aplicaciones, la del medio litro y la del cuartillo, en un mismo recipiente. Y para terminar, pues, nos venimos hacia la zona del platero y cogemos una fuente. Esta fuente, pues, da la sensación de que tiene una pintura como bastante más moderna y tal, pero es una fuente bastante antigua. Estos eran objetos muy valiosos en la casa y cuando se rompían, no se tiraban. No estábamos en la sociedad de consumo. ¿Qué se hacía? Pues, se esperaba que viniera el paragüero lañador. Y el paragüero lañador le echaba las lañas. Le ponía lañas, le colocaba lañas, le colocaba una pasta que estaba hecha a base de cola de carpintero y yeso o cal. Y las ponía y las colocaba de tal forma que después el caldo no se iba de la fuente.